¿Qué es la corrupción? Y vamos a darle un enfoque desde qué podemos hacer para combatir la corrupción y muy puntualmente qué podríamos hacer desde el ámbito judicial para combatir la corrupción. Lo primero que hay que decir es que desde luego el fenómeno de la corrupción es un fenómeno amplio, es un fenómeno que trasciende no solo a la esfera jurídica, que tiene que ver con un tema de valores, con un tema de ética, con un tema cultural, con un tema incluso histórico y que puede explicarse desde muchas aristas. Pero habría que preguntarse cuál es el papel de las instituciones judiciales en el combate a la corrupción. Lo primero es que si existe un marco que en casi todos los estados constitucionales de derecho existe un marco de combate a la corrupción planteado a partir de un sistema muchas veces de sanciones, otras veces de incentivos, pues desde luego el poder judicial deberá arropar este marco legal en el marco de sus facultades y atribuciones y permitir que cualquier trámite, denuncia, queja, dependiendo del estado en que se encuentren, se le dé el marco procedimental para llegar a una resolución. Es decir, el poder judicial puede abonar mucho al combate a la corrupción y en la aplicación de las normas que le combaten puede realizar un procedimiento lo suficientemente exhaustivo, lo suficientemente rápido y que tenga un resultado que influya sobre la vida de las personas o de la ciudadanía. Es decir, que se castigue al evento generador de corrupción y que de alguna manera se privilegie o se den facilidades para la denuncia y la tramitación de procedimientos contra la corrupción. Por otro lado, los poderes judiciales también requieren adecuar sus marcos institucionales, sus marcos internos, para no propiciarla. Es decir, si hablamos de que el poder judicial como poder garante es aquel en el cual la sociedad se recarga para poder combatir la corrupción y encontrar una sentencia que dé resultados en esta materia, pues lo menos que esperaría de las y los jueces de los poderes judiciales en general es que no se propicien marcos de corrupción. Entonces, acá vemos un doble papel de las y los jueces de los poderes judiciales en general para poder realizar un combate efectivo. El planteamiento o la reflexión con la cual quisiera cerrar es cómo combatir la corrupción. Hemos transitado, nos hemos creo que agotado el modelo de sanciones, un modelo donde parece que vamos a ir castigando la corrupción con mayores o menores índices de impunidad, pero ¿por qué no pensar en un sistema donde cambiemos la sanción por el incentivo? Donde la ciudadanía tenga menos incentivos para propiciar o para ser copartícipe de los actos de corrupción. ¿Por qué no pensar un marco en donde las instituciones, los servidores públicos, las servidoras públicas, las juezas, los jueces no tengan incentivos para hacer actos generadores de corrupción? El sistema de incentivos cambia un poco la lógica, la dinámica y sobre todo nos meten a esta idea muy económica de que muchas veces las decisiones que toman las personas y la ciudadanía se basan no por el castigo, no se orientan por los castigos como se piensa en la teoría jurídica más clásica, sino que se puede trabajar desde un sistema de incentivos. Hacer trámites mucho más simples, electrónicos, generar espacios donde los procedimientos sean más transparentes, más rápidos o incluso dejar de exponer a las y los servidores públicos, a las y los jueces, a contactos directos con la ciudadanía que de alguna manera puedan propiciar espacios para la discrecionalidad y la corrupción en términos generales. En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, vale la pena preguntarnos qué es lo que se ha hecho, dónde hemos fallado y qué podemos hacer. Muchas gracias.